Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Leña, Sabioli y la política pampeana, por supuesto, aquí en la televisión cooperativa programa número 20 y antes de comenzar, por supuesto, con esta nueva emisión de este miércoles 23 de noviembre, les recuerdo que si no nos pueden visualizar por el canal 2 también lo pueden hacer vía streaming en cualquier parte del mundo en la que estén. ¿Cómo hacen? Ingresan a www.cpe.com.ar y también, por supuesto, pueden seguir todos los programas de Leña, Sabioli a través de nuestras redes sociales, nos encuentran, nos buscan y nos encuentran como CPTV Canal 2, el 2 con número, así que allí pueden, por supuesto, ver todos los programas completos de Leña, Sabioli. En este nuevo miércoles tenemos, por supuesto, como siempre lo hacemos para garantizar la pluralidad de voces, un nuevo periodista invitado, Sebastián González, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Cintia? Gracias por la invitación. Bueno, Sebastián, contanos a quienes no te conocen, bueno, ¿qué estás haciendo en base a los medios de comunicación, radio, televisión, gráfico? En este momento sí, trabajando en radio bastante, es por ahí el espacio donde más cómodo me siento y, bueno, siempre trato, ¿no?, de estar presente en la radio, en alguna radio. Este año tuve el placer de estar, al igual que el año anterior, compartiendo un programa con Valentina Quintero en FM Sonar durante todas las tardes y, además, bueno, también este último tiempo, volviendo un poco al periodismo deportivo, con transmisiones de fútbol, en la TV pública y con esa posibilidad de acompañar a los equipos campeanos en los distintos torneos nacionales. Perfecto. Contanos un poquito, brevemente, de qué va el programa en el que estás a la tarde en FM Sonar y también recordanos, por supuesto, el dial, horarios, días. Es un programa semanal, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, a través de FM Sonar, como decía, que es 97.9, se puede escuchar también en www.sonar.ar. Y, bueno, básicamente es un programa informativo, pero con la característica propia de quienes lo hacen, que somos nosotros, y tratamos de ponerle un impronta joven también, musical, con agenda cultural, social principalmente, pero acompañando todos los temas en el día a día y en cada una de las jornadas. Perfecto, Sebastián, si te parece, entonces, comenzamos con nuestros primeros invitados. Sí, claro. Dale. Y de esta manera, entonces, le vamos a dar el pase a nuestros primeros invitados. Todos se encuentran aquí en nuestros estudios. Hugo Pérez, director de Pampetrol, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por poder venir a expresarnos siempre. Gracias. Y también, Diego Salaberri, en este caso, director de Empatel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ambos directores, digamos, representando a la oposición en estas empresas APEM. ¿Cómo es ser oposición hoy en las dos empresas que cada uno representa? Comienzo con usted, Hugo. Bueno, creo que esto arrancó allá por el 2016, que empezamos a tener representantes de la oposición en empresas SAPEM que se habían formado, en el caso de Pampetrol, allá por el 2016, por el 2006, perdón. Bueno, y en el caso de Empatel, ya en el segundo gobierno de Carlos Verde. Lo habíamos propuesto en el año 2009 con proyectos que fueron aprobados, pero bueno, nunca se había hecho real la participación. Creo que la meta, tanto de Diego como la mía y lo que hablamos, porque la verdad nosotros nos propone el bloque legislativo de la Unión Cívica Radical. Fuimos propuestos por ellos. Yo ya estoy en mi cuarto periodo, creo, al frente de Pampetrol. Creo que el objetivo es demostrar que cuando la oposición participa en una empresa del Estado, a esa empresa le va bien. O sea, a esa empresa le va bien, esa empresa es transparente, esa empresa informa a la comunidad y a la población. Todos sus actos son públicos y ese es nuestro objetivo, o sea, ir a estas empresas a colaborar, a participar, a trabajar y a fiscalizar también y controlar que todas las acciones que se lleven adelante sean transparentes y sean públicas. Y bueno, hacemos los esfuerzos por llevarlo adelante. Hay decisión también del oficialismo de permitirnos hacer esto, porque si no, bueno, sería muy difícil. Y cuando así no pasa, ponemos el grito en el cielo, o sea, lo hacemos saber. Nosotros tenemos reuniones asiduas con nuestros legisladores, donde les informamos, donde los consultamos, donde ellos están totalmente en conocimiento de lo que pasa en cada una de estas empresas apenas. Y esto es importante, porque estas empresas APEM, a diferencia de los ministerios, no tienen el control previo del Tribunal de Cuentas. O sea, si bien tienen un control, una auditoría posterior, una vez terminadas los balances, no tienen el control previo. Entonces, y los síndicos que vendrían a ser quienes tienen que controlar, anteriormente a que estuviera la oposición, también eran puestos por el oficialismo. Entonces, creo que esa es nuestra principal función y nuestra principal responsabilidad. Diego, ahí él mencionaba, Hugo Pérez mencionaba, una palabra clave que quizás es transparencia. ¿Son hoy transparentes estas empresas? Desde mi punto de vista, sí. Nosotros por ahí somos los nombrados por la oposición, como ustedes decían, y estamos en representación de esa oposición. Entonces, nuestra principal función es poder darle esa seguridad de transparencia a este tipo de empresas, digamos. Como resaltaba Hugo, es un gesto importante del oficialismo. Y cuando uno va trabajando día a día en este tipo de empresas, uno se da cuenta de que es necesario, tanto los representantes oficialistas como nosotros de las minorías, nos damos cuenta de que es necesario una pluralidad de voces, digamos, para que se pueda expresar, pueda estar expresado todo el pensamiento por ahí de toda la población de la provincia. ¿Y cómo es la convivencia? ¿Entre oficialismo, oposición, dentro de una empresa, en época de grieta? De trabajo, de muchísimo trabajo. Se trabaja casi sin diferencias políticas, mientras no surjan. Y después tratando, lo hemos hablado con Diego, porque muchas veces vamos al bloque juntos a dar explicaciones, y estamos en contacto de cosas que nos pasan, y cómo actuamos cada uno. No sé si ha habido alguna vez sobre el tema de firmar acuerdos de confidencialidad o no, de la oposición. Y siempre tratando que las cosas que no compartimos avanzar sin quedarnos en eso, porque si nos quedamos enojados o estáticos en las cosas que no compartimos, porque por supuesto el oficialismo tiene mayoría en estos directorios. Generalmente son cinco directores donde el oficialismo tiene cuatro. Pero bueno, y a veces también vamos a los medios a hacer conocer nuestra oposición y por qué nos oponemos en tal o en cual proyecto o idea del oficialismo. Pero somos empresas de trabajo, o sea, se trabaja, Diego trabaja, yo estoy en Panpetrol todas las mañanas, la misma hora que están los empleados, y trabajamos en conjunto. Vuelvo un cachito para atrás y le pregunto a usted en particular, Hugo, el tema de la transparencia en Panpetrol, digo, si se acentuó o las intenciones de buscar más transparencia después de lo sucedido con, bueno, dichos del ministro Franco dentro de la legislatura, digamos. ¿Se buscaron otros mecanismos para transparentar y demás o se siguió manejando todo de la misma manera? No fue una cuestión de transparencia, o sea, esa fue una ley a la que yo considero que fueron erráticas las apreciaciones del ministro, donde se buscó una herramienta de transferir fondos desde Panpetrol a la provincia de La Pampa. No había ninguna herramienta legal, en ese momento Panpetrol tenía muchísimos ingresos. Recuerdo que fue una cuestión muy puntual, la provincia toda inundada, con obras que se necesitaban y en una charla con el gobernador era la forma de transferir fondos que en ese momento eran importantes para la provincia y que se usaron su gran mayoría para reparar rutas provinciales. Por supuesto que la consecuencia de eso también es pagar menos impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque al tener gastos una empresa, o sea, al hacer un acuerdo de alquiler por los bienes que están sobre los yacimientos, Panpetrol también pagó, no es que no pagaba impuesto a las ganancias, pagó menos impuesto a las ganancias. Pero era una consecuencia de la ley que lo que buscó realmente es transferir, transferimos sumas millonarias. En ese momento fue allá por el año 2016, 200 millones de pesos para el alteo del Bajo Giuliani, para un alteo en el embajador Martini. Pero no fue una cuestión de transparencia. Panpetrol, por ejemplo, tiene normas ISO, certifica que en este momento estamos certificando, transparencia en gestión de contratos, trabajar en conjunto con el medio ambiente sin producir daños ambientales. Y la otra es cómo medimos, o sea, que somos una empresa, ya llevamos tres años certificando que el petróleo y el gas que se produce en las áreas que tiene Panpetrol se mide bien y lo hace como marcan las condiciones de las normas IRAM. Y tienen protocolos ya de funcionamiento muy estandarizados y muy fuertes, más allá de la sindicatura, que hacen que hoy sea muy difícil poder en alguna compra, por ejemplo, todas las compras pasan por licitaciones o concursos de precios, van pasando por distintas partes de la parte administrativa y llegando finalmente al directorio. Creo que son empresas, igual Diego te va a decir más o menos parecido, son empresas totalmente transparentes. El petróleo no es común en todas las provincias, ¿no? ¿En qué lugar se ubica la provincia de La Pampa con respecto a las provincias que sí lo producen en Argentina? Ha caído en la provincia de La Pampa, igual que en todo el país. Creo que estamos en un 3, un 4% del petróleo que se produce en nuestro país. El día que explote Vaca Muerta, cada vez vamos a estar más lejos, ¿no? Porque lo de Vaca Muerta es una producción sumamente voluminosa, para decirlo de una manera. Esto siempre trato de decirlo, el petróleo en la provincia de La Pampa viene cayendo, no va a mejorar en los próximos años, probablemente en los próximos 10 o 20 años. Todos los esfuerzos que haga Pampetrol con sus empresas socias, hay tres empresas operadoras en la provincia, Plus Petrol, que lo hace por sí misma, antes de que estuviera Pampetrol, Petroquímica de Comodoro Rivadavia, que es sociable en cuatro áreas con Pampetrol y Pampetrol que opera áreas muy pequeñas por sí misma. Todos los esfuerzos económicos, todos los esfuerzos de recursos de tecnología, como la cuestión de la secundaria, de la tercera área, van a alcanzar a gatas para mantener las producciones que tenemos hoy. Porque cualquier yacimiento en la provincia de La Pampa cae entre un 20 y un 25% anualmente si uno no hace inversiones. Nosotros estamos muy marginales de la Cuenca Neuquina, son yacimientos totalmente convencionales y no tenemos demasiadas expectativas de que aparezcan. Yacimientos que tenemos en exploración, o sea que hoy no se explotan, no han dado muestras de tener posibilidades de encontrar petróleo. Bien, por eso se trabajan otras alternativas, ¿verdad? Por supuesto. En materia energética. Y ahí, ¿cómo ve la función del gobierno provincial? Porque hay una inversión fuerte también, hay un desarrollo. Y vamos a inaugurar el primer parque eólico que se hizo una licitación, que el gobierno provincial nos ha dado un crédito porque, bueno, cuesta más allá, más de 8 millones 200 mil dólares. PAN Petrol no lo podía afrontar con sus reservas, que son alrededor de 5 millones de dólares. Hemos tomado un crédito del Ministerio de la Producción a 10 años para afrontar esta inversión importante, que va a generar alrededor de 7,5 megan. Para que tengas una idea, tres veces lo que consume la localidad de Vectorica. En un lugar, esto se hizo después de que previamente un estudio de APE diera que hay tres lugares de mucha demanda y final del trayecto eléctrico, que eran Caleufú, Vectorica y Intendente Alvear. Vectorica es el que peor en situación estaba. Entonces, inyectando desde el final hacia adentro, va a mejorar toda la red eléctrica de toda esa zona. Es una obra que se va a tardar nueve meses, ya se hizo la licitación, ya ganó una empresa nacional y probablemente, creo que el 23, el 24 empieza la... Estamos en el parque fotovoltaico. Taico de Vectorica, ¿no? Sí, son alrededor de 22 hectáreas. Diego, allí Hugo mencionaba, bueno, hacia dónde está virando un poco PAN Petrol. Digo, ¿en qué situación se encuentra en Patel? Y si dentro de los desafíos que tiene en Patel sigue estando la telefonía celular, si se discute también, por supuesto, al interior para que se brinde aquí en la provincia de La Pampa, para que cooperativas FIMES la puedan brindar. Bueno, a diferencia de PAN Petrol, obviamente en Patel es una empresa mucho más nueva. Empezó las operaciones junio del 2021. Si bien es un proyecto ya mucho más antiguo, pero las operaciones las empezó en junio de 2021. Y viene lo que sí viene con un bagaje y una experiencia de lo que era Aguas del Colorado, digamos, ¿no? Como que en Patel empezó a adquirir toda la parte de telecomunicaciones de Aguas del Colorado. Por ahí, a diferencia de lo que comenta Hugo, vemos y todos sabemos que la conectividad es cada vez más necesaria. Hoy es un puente de igualdad o de equidad, digamos, la conectividad. La pandemia nos demostró de que tenemos que tener conectividad. Y bueno, el objetivo de Empatel es llegar a donde no llega el privado, digamos, ¿no? Y ya sea, si lo vemos como un servicio, yo por ahí soy más de la idea de que vaya, de que vos brindes un punto de conectividad. Después, la tecnología, si es móvil, si es por internet o si es fijo o como sea, va a ser de acuerdo a la necesidad que haya puntual y tecnológica del momento en el que esté. No sé si me explico. Sí, sí. Pero lo más importante, antes de hablar, digamos, de telefonía celular, es poder brindar conectividad. O sea, poder tener conectado toda la Pampa, que en eso, bueno, según índices nacionales, la Pampa está muy bien en conectividad, no así en la velocidad de esa conectividad. Y bueno, estamos poniendo mucho énfasis en los proyectos, en aumentar la velocidad para todos los pueblos de la Pampa, digamos. Y de todas maneras, ¿por qué cuesta tanto abrir el juego en cuanto a la telefonía celular? Muy pocas empresas manejan todo el... Sí, estoy de acuerdo con eso. Por ahí, quizá esas empresas no llegan a distintos puntos porque no les son rentables, digamos. Entonces, no llegan. Y como dije, creo que uno de los objetivos que tendría que tener en Patel, o que debería tener en Patel, es llegar donde el privado no llega, digamos, ¿no? De todas formas, para poder dar telefonía celular, primero tienes que tener conectividad. Si no tenés el vínculo para llegar a una torre de telefonía celular, si no tenés ese vínculo de conectividad, esa torre no puede conectarse con otras antenas de telefonía celular. Pero tiene que ver con la presión de empresas, con quienes manejan el negocio. No, nosotros desde Patel no hemos sentido absolutamente nunca presión de una empresa. Es más, son competencia, digamos, hoy en todo lo que es... Nosotros, Patel es como un proveedor mayorista de internet. Y hoy es, claramente, los operadores móviles son una competencia de Patel en brindar ese servicio, digamos. Pero es un tema, digo, que esté en agenda hoy o no, digo, y la agenda va por otro lado y que tiene que ver con eso que estabas mencionando, que tiene que ver con llevar la conectividad, bueno, donde no lo hay. Yo creo que es un escalón posterior. La telefonía celular cada vez requiere de menos infraestructura y en el futuro cercano vamos a tener que tener una antena de telefonía celular en cada cuadra de cada ciudad. Es así. Estamos acostumbrados a pensar que la telefonía celular son las grandes torres y grandes antenas de grandes alturas. Pero la potencia es inversamente proporcional a la velocidad de transmisión de datos. Entonces, cada vez se requieren antenas mucho más pequeñas, de menor potencia y mucho más densas dentro de una ciudad, digamos. Desde mi punto de vista, bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones y todo va a tender a que podamos tener conectividad, digamos. Luego uno, por conectividad, hoy si tenés internet, podés hablar perfectamente por celular, aunque no estés vinculado a ningún operador de telefonía celular. O sea, hoy por WhatsApp uno puede hacer una llamada y no necesariamente tiene que estar dentro de uno de los tres operadores más conocidos de Argentina. Diego, Hugo, nos queda poquito tiempo, pero no les puedo dejar de preguntar, por supuesto, por el panorama electoral 2023. Ustedes vienen de la UCR. ¿Cómo lo ven? Y digo, ¿y en qué lugar se ve cada uno de ustedes? No, yo donde estoy, en Pan Petrol. No, no disputando ningún tipo de precandidatura ni nada de eso. Bien, veo bien el panorama electoral. Veo un partido, nuestro partido, con varios candidatos a gobernador. Todas personas con experiencia, todos los conozco, que han tenido experiencia ejecutiva en municipios, experiencias legislativas, provinciales y nacionales, que conocen muy bien la provincia de La Pampa, conocen el diagnóstico, conocen todas las zonas. Bien, bien, muy bien. Y que haya mucha gente para cargo ejecutivo, que haya gente dispuesta a asumir intendencias como la de Santa Rosa, como la de Pico. En momentos de la crisis tremenda que vive el país, creo que habla de tener una fuerte responsabilidad y creo que es muy importante. ¿Cómo va a sostener la alianza con el PRO electoralmente? ¿No? El frente. Ya está, ya está resuelto eso, ya se resolvió y no solo... Pero le parece bien, digo... Sí, 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 creo que ya es... Creo que este tipo de alianza, también en el partido de gobierno, ¿no? Ya en el mundo se dan alianzas y frentes electorales. Yo me gustan mucho más las alianzas electorales, donde también después se comparten los gobiernos, ¿no? Los frentes electorales, donde después de que pasa la elección, cada cual sigue por su lado. Pero creo que es lo que se da en el mundo, o sea, casi un bipartidismo, no de partidos, sino de alianzas o frentes electorales, ¿no? Pasa en Alemania, pasa en... Bien, y por eso le pregunto de nuevo, ¿en esa alianza sale favorecida a la UCR en relación con el PRO? Eso depende de cada uno de nosotros, o sea, es responsabilidad nuestra. No fue favorecida en el gobierno anterior, ¿no? Donde no tuvo escasísima participación tanto de funcionarios como en las decisiones. Creo que eso va a cambiar notablemente si nos toca volver a ser gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, ¿no? Hugo Pérez, director de PAN Petrol, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Diego Salaberri, director de Empatel, muchísimas gracias por haber acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros nos vamos a la primera pausa y enseguida regresamos con mucho más Leña Sabioli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!